...cuántas cosas ahí sobre las mentiras de... Dejémosla ahí, dejémosla ahí, en fin. Son las 5 y yo así como les decía, toca de momento hoy hay la música. Y en este estudio pues vamos ahí a tener pues una chapa, pero es una chapa diferente, es una versión diferente ahí con un gran artista guatemalteco y aparte con otro artista de República Dominicana. Y lo van a ver por acá en la República Dominicana, se nos quedó en Panamá para ir por algunas cuestiones ahí de viaje, pero aquí los tenemos de una vez. Así que con ustedes, DJ Quiero, el aplauso fuerte para él. This is 2 Remix, DJ Quiero, junto al Matatán del Flow, Don Mafia, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Laboratorio Record. A todas las mujeres, esta vuelta quiero ver que hace bien el DJ Quiero, junto al Matatán la quiero ver, pegadita a la party la quiero ver, pegadita a la party. Que mueva su chapa, su chapa, su chapa, que mueva su chapa, su chapa, Que mueva su chapa, su chapa Que mueva su chapa, su chapa Que suene flacata, flacata 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 Que suene flacata Que suene flacata Oye muchacha, pero que buena es que tú estás Por eso es que todos los manes Te quieren llevar gota y te quieren trazar Hasta, hasta por atrás te quiere entrar Ahora mismo y es pa' llevar a la tabajo morena Me gusta como menea Esa chapa grandota por ti lo mane pelea La tabajo morena me gusta como menea Esa chapa grandota por ti lo mane pelea Que mueva su chapa, su chapa Que mueva su chapa, su chapa Que mueva su chapa, su chapa Que suene flacata, flacata, que suene flacata Bártelo mami, menea ese punari Como tú lo haces que pareciera un tsunami A todas las mujeres esta vuelta quiero ver Bailando tiempo es así Pegadita a la pared la quiero ver Pegadita a la pared la quiero ver Pegadita a la pared Que mueva su chapa, su chapa 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 TIEBI ! ¿Ya tú sabes que es lo que dices los mafiaes mata esta en el mande del flow. Yo. En Volusión Estudio, la más alta calidad del Ghetto Con el DJ Bean, ya tú sabes, ¿no? Yo, Jacqueline, pórtate bien Yo, DJ Queiro, DJ Darwin, ya tú sabes, ¿no? Y DJ Lito allá en Chile, controlando el área Ya tú sabes qué es lo que es, mandarle saludos Al DJ Lester Ramos, ahí en Guatemala Ya tú sabes qué es lo que es, te lo he dicho, Mafia Yo Bien, fuertes los aplausos ahí para el amigo Mira nada más, qué chapa más diferente esa ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, para que nos conteste ahí un poquito sobre esta rola Pero antes vamos por orden, la fusión ¿Cómo coronas tú ahí a Mafia, que es? De República Dominicana Contanos un poquito, ¿y por qué también no pudo estar por acá? Bueno, no pudo estar, vamos a tocar este punto, ¿verdad? Porque es muy importante La verdad es que hoy fue el lanzamiento Hoy lo veníamos a lanzar acá a Guatemala El tema, ¿verdad? El estreno Pero, y la otra semana en Panamá Pero lamentablemente los medios de comunicación de allá Dijeron, no, esta semana acá también Entonces, él está lanzando allá el tema En este, yo creo que ahorita está en mi programa Están divididos entonces Estamos divididos, sí Entonces, hicimos cuestiones Va, que yo mandé algunas cosas para allá Y él mandó para acá Aquí no reprodució, pero bueno Bueno, este La fusión surgió, ¿verdad? De que ya hace ratos Grabamos, hace como unos seis meses atrás Grabamos un tema de bachata Muy bueno también, ¿verdad? Entonces, este Él tenía este tema Que lo hizo la semana pasada Entonces, este Lo fusionamos Me dijo, Keiro, fusionémosle Tú sonalo allá en tu país Yo lo sueno acá Y entre los dos, pues Algo sacamos, ¿verdad? Y salió esta chapa, sí Totalmente diferente La chapa totalmente diferente Y bueno, ¿y van a tener algún plan ahí Con esta fusión? Me imagino que tal vez Pues va a venir por acá Ahí tu compañero Así es Vos vas a ir a hacer giras allá ¿Cómo va a ser la cosa? Un poquito de la agenda ahí Fíjate, Pedro Que tenemos ahorita pensado, ¿verdad? Este, ir allá a Panamá Y grabar el video en Panamá, ¿verdad? Porque él ahorita está allá Pues igual Él va a venir, ¿verdad? De que viene, viene De que viene a Guatemala Él viene Pero ahorita vamos a sonar duro El temita Donde sean a radios En todos lados, ¿verdad? Está bien Para que suene ahí Bueno, pues las redes sociales Entonces, para que lo sigan apoyando Ahí a los dos Ahí está DJ Keiro, ya saben Ahí Don Mafia Jonathan Don Mafia, ¿verdad? DJ Keiro de Guatemala Y Jonathan Don Mafia De República Dominicana Ahí estamos Y presentaciones Este tema lo vamos a lanzar por ahí También en la zona 10 Una discoteca, ¿verdad? ¿Se puede, verdad? Sí Ahí vamos a estar en Romaluz Zona 10 Vamos a estar en Romaluz Zona 10 Y también en Bodega Cerveza Ahí en el Trébola Ahí vamos a estar lanzando Bueno, DJ Keiro, pues ahí estás Gracias por la oportunidad Y mandarle saludos ahí a Mafia también Saluditos ahí A todas las mujeres Esta vuelta quiero ver Ya se viene DJ Keiro Saludando a Don Mafia Guatemala, eso Ahí va, ustedes se entienden Ustedes se entienden bien, amigo Bien, ahí va Ahí está Vamos a hacer un pequeño corte Nacho, chicas De una vez 5 y 18 de la tarde Aquí en Dale que va ¿Qué fue? Mami, suelta ese tipo en banda Siempre te pega cuerno Siempre te mete cuerno No está pa' ti Mami, suelta ese tipo Siempre te pega cuerno Siempre te mete cuerno Vamos a una pequeña pausa No se muevan 5 con 18 minutos Y regresamos con más en Dale que va